La Secretaría Nacional de Planificación Semplades, Zona 7, desde ayer lunes 18 de agosto, inició con un taller en la ciudad de Zamora, el cual está dirigido para los GAP, tanto cantonales, parroquiales y provincial. Así nos comentó José Vicente Ordóñez, director de planificación de la Semplades, Zona 7. Actualmente los que fueron invitados, fueron invitados todos los cantones de la provincia de Zamora, Chinchipe. Adicionalmente la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, la Asociación de Juntas Parroquiales y Delegados del Gobierno Provincial. Es decir, todos los GAP que están involucrados en este proceso de actualización, fueron invitados a participar de este taller que pretende dar precisamente ese acompañamiento y esa asistencia técnica. Ordóñez dijo que de las nueve municipalidades que existen en la provincia, solo seis están participando. Las tres no han podido arribar, manifestó. Están invitados todos los municipios, pero entiendo que por cuestiones de distancia, a veces de imposibilidades logísticas, tenemos una participación de seis de los nueve cantones actualmente, pero todos fueron invitados a participar en este taller. Por último la autoridad manifestó que este es un proceso y que se le está dando herramienta a todos los representantes de los GAP para que puedan realizar las diversas actividades y que se tiene previsto que estos talleres continúen para los siguientes meses y que culmine en diciembre. A ver, este taller se va a dar por etapas. Estamos en la primera etapa del acompañamiento que dura alrededor de una semana. Estamos terminando el día viernes. En esta primera etapa estamos familiarizándonos con las nuevas herramientas que se han generado por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para que los GAP tengan a su haber un conjunto de insumos que les va a servir a ellos muchísimo en la labor de planificación territorial y en el proceso de actualización de sus planes. En este primer momento que dura esta semana, se están familiarizando con temas súper importantes como son las ortofotografías, la cartografía temática, la información sensal que nosotros hemos generado y que les hemos transferido libremente a través de un kit de planificación que ya se les hizo llegar a todos los GAP de la zona 7, a los 197 GAP se les hizo llegar en convocatoria masiva, se les hizo llegar estos kits de planificación. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.